Andalucía, tierra enriquecida por el paso de numerosas civilizaciones a lo largo de los siglos, vio nacer a Jesús Eduardo Eitele en una década tan dura como resultó ser la de los años 40, donde muchas familias salían adelante con muy pocos recursos y demasiados sacrificios. Será en diversos emplazamientos de la ciudad de Sevilla donde podremos ver cómo los componentes de Triana y un buen número de músicos sevillanos crecen y se convertirán en protagonistas de una generación innovadora que construyó los cimientos del rock en Andalucía a base de ideas, ilusiones, reivindicación y progreso. El escenario está servido y nuestros queridos Triana desarrollarán su niñez en barrios tan populares como eran y siguen siendo Triana, La Macarena o Puerta Carmona, barrios que simbolizan mejor que ningún otro la vida y milagros de la capital bañada por el Guadalquivir. A su vez, en cada uno de los Triana van haciendo ese germen de búsqueda e inquietud que los definirá, mientras que Sevilla se va levantando de los estragos de la guerra civil. Nuevas ordenaciones urbanísticas, aumento sucesivo de la población y un atisbo de tímido progreso van otorgando a la ciudad nuevos entramados. El majestuoso río separa la ciudad y, a su vez, los dos barrios más populares de su término municipal. Por un lado se alza la magia y el embrujo sevillano que destila el barrio de Santa Cruz y, por otro, cruzando el puente de Isabel II, ponemos pie en Triana, cuna de arte y artistas y del flamenco más puro nacido del pueblo gitano allí asentado, comunidad que también verá crecer la barriada de El Tardón, observando cómo en dichos años, 50, todo el suelo donde anteriormente se levantaba la industria alfarera del lugar servirá para la construcción de nuevas viviendas destinadas mayoritariamente a realojamientos y asentamientos de familias llegadas del campo a la ciudad. Todo este crecimiento a orillas del río también será testigo de la expansión y proyectos inmobiliarios que experimenta el barrio de los remedios. Con tanta ordenación urbanística, el gobernador civil de turno pronto se fulminará al pueblo gitano de Triana, comunidad que se asentó siglos atrás en el delta del río Guadalquivir, en ese compendio que forman las provincias de Cádiz y Sevilla y que nos hace recordar cómo nació el blues en el delta del Mississippi. A imagen y semejanza del género americano, los gitanos traen el flamenco a España, siendo este un arte intrínseco en dicha etnia, que con la llegada de la industrialización de ciertos oficios que el pueblo gitano maneja a la perfección, pasa de ser un divertimento familiar a una forma de ganarse la vida para los más destacados a través del cante y más tarde también del toque con la entrada de la guitarra en dicho género. Palos como el martinete son de lo más significativo y representativo del género, originario este de las fraguas de Triana. Tiempos duros corrieron con el régimen para el flamenco y los gitanos, un pueblo señalado y perseguido donde ahonda lo más puro del flamenco como género, que forma parte del folclore andaluz y español, pero que utilizado como un folclorismo cualquiera, se devalúa y mancilla. También desde tiempos inmemoriales es eterno el debate de la pureza del flamenco en el payo, su intromisión dura hasta nuestros días y con ello todo tipo de episodios, ya sean de entendimiento y convivencia o de desencuentros. En esa Sevilla de los años 50, mientras los protagonistas de esta obra crecían, precisamente un adolescente payo o gaché, acudiendo, porque no, a la jerga gitana, cruzaba el río debido a la causa de fuerza mayor que era la decisión de sus padres de mudarse al barrio de los remedios, y descubre una nueva dimensión y mundo completamente distintos al que deja en el otro lado de la ciudad, pensando que era imposible que existiese tanto contraste entre un lado y otro. Ricardo Pachón, el abogado, como lo llamaban cariñosamente los gitanos, se introduce en las corralas gitanas de Triana, y contemplará de primera mano lo más profundo y arraigado del flamenco, viendo cómo en la cava baja o de los gitanos se celebraba la vida y se vivía en perfecta armonía y convivencia, con una significativa y ejemplar integración. Integración que pronto se tiró por los suelos cuando la mayoría del pueblo gitano, en 1959, fue expulsado de Triana, siendo realojado en barracones de la periferia y resquebrajando con ello por completo su forma más auténtica de vida. Ricardo vivió con tristeza semejantes hechos. El payo que los gitanos admitieron de manera habitual en sus fiestas hoy en día, observa con pena cómo de aquello no queda absolutamente nada, pero también recuerda con cariño cómo nació en él la inquietud de una vez puestos en marcha tres motores de gran cilindrada, como eran Morón, Rota y San Pablo, fusionar el flamenco con el rock a través de la figura del gitano como máximo exponente. El flamenco otorgó a Ricardo prácticamente su razón de ser, y dentro de su jurisdicción se introdujo para convertirse en el productor por excelencia del género. Siempre persiguió llevar la vanguardia al flamenco y lo consiguió con creces. Practicó su cometido con varios artistas amigos, generándose excelentes experiencias pero nefastos resultados comerciales. Tomando a sus artistas gitanos, tendió puentes en forma de producción de discos para que naciese el encuentro del arte flamenco con el rock o el jazz. En Triana no hubo etnia gitana de por medio que representara la pureza del flamenco, ni productor de su perfil que guiara el toque de gracia del trío. Ellos mismos se bastaron con sus propios recursos y virtudes para hacerlo, pero sí adquirieron como nombre del grupo el barrio de la cuna del flamenco, y del género bebieron y tomaron elementos, como el cante en la figura de Jesús y el toque en la de Eduardo Itele, para poner rumbo directo al rock. y